Con la aprobación de esta encomienda, cuyo presupuesto ascenderá a un total de casi 223.000 euros para los próximos dos años, recuperamos un servicio que se va a poder poner en marcha este invierno y que el anterior Gobierno cerró en plena campaña de la vendimia en el año 2012, como ustedes recordarán. La restitución de esta estación de viticultura y enología ha sido un objetivo prioritario y volverá a Alcázar de San Juan, uno de los centros neurálgicos del sector vitivinícola de la región, y la localidad en la que ha estado desde que fuera fundada en 1927. La reapertura beneficiará a 100.000 viticultores y 600 bodegas de la región. En año y medio de gestión, en materia de dependencia, no solamente podemos anunciar que hay en torno a un 20% más de personas y de prestaciones en el sistema, no solamente podemos afirmar que se ha reducido a la mitad el tiempo medio de espera desde que se recibe la primera solicitud hasta que se concede una prestación o una ayuda. Además, hemos puesto en marcha un nuevo sistema de pago que lo que nos permite es que los ayuntamientos de la región, que son colaboradores esenciales del sistema de la dependencia y que a su vez, en cierta medida, dependen de nuestros pagos, puedan recibir la financiación antes y mejor. Esta deuda histórica, estos 353 millones de euros, que para que se hagan ustedes una idea, viene a representar casi el 100% de lo que esta comunidad autónoma destina cada año a la dependencia, esto supone una importante bandera que el presidente, que Emiliano García Page, va a llevar a la reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, con Mariano Rajoy, en enero, y plantearemos como una de las grandes banderas, una de las grandes reivindicaciones que tenemos que hacer como región, entre muchas otras, evidentemente, porque entendemos que hay que cumplir con la ley, pero ya no solamente porque lo venga escrito en ningún papel, es una cuestión moral, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de que nos vamos a definir por cómo tratamos a las personas que más ayuda necesitan, en nuestra sociedad y ahora mismo el Gobierno de España, se está haciendo un flaco favor al dejar en la cuneta, al dejar abandonado durante tantísimos años a las personas con dependencia que no solo lo merecen por derecho, es incluso una cuestión ya de humanidad y de moralidad.